muy buenas a todos amigos aquí maverick valero y bienvenidos a esta versión 1.0 7 days to die 28 años después y hoy toca horda hoy tocar la por eso estamos así paralizados no nos ha dado tiempo a terminar nuestra estructura nueva pero es que era muy ambiciosa vale no pasa nada aquí estamos tenemos munición vamos a recargar nuestras dos acá también por si acaso para lo chungo tenemos cafés estamos cerca de subir nivel madre que los parió tenemos que estar lo único que tenemos que tener pero perdonadme que voy a bajar un poquito el volumen para mí lo único que tenemos que tener son los buitres vale no tenemos jaula así que hay que estar al tanto hay que estar al tanto con todos esos buitres y esperamos que los zombies tengan ganas de subir aquí van muriendo y van muriendo que es lo que toca así que amigos se abre la consulta del doctor maverick y recordemos que tenemos nuestra super lanza de acero como acaba de reventar a un feral así que vamos a darle caña esto es lo que hay que hacer es nuestro trabajo hacer que no paren de venir si estos se creen que nos van a vomitar que estirar con la cabeza nos ha explotado nos ha explotado no nos ha hecho demasiado daño a ver señor policía su amigo me ha explotado y venía aquí con intenciones de hacer daño a mi escarabajo usted se lleva la venganza lo siento no veo nada dañado aquí mi novia que viene a verme una vez más y como decíamos esta consulta del doctor maverick que queda abierta en esta séptima horda los tres, dos, seis, cuarenta y dos la sexta horda y todos los que vayan viniendo esos pacientes recibirán una buena terapia de relax para calmar su estrés su ansiedad aquí la señora parece que ha tenido hijo recientemente y está muy estresada aquí el pimpinela este este como mucho está estudiando pero bueno vamos a ver qué coño hacéis qué coño hacéis hay tanto rato me van a tirar la escritura abajo tenemos que no mira ahí tenemos un venga yo no sé no lo sé porque se quedan ahí abajo tío no lo sé deberían correr más deberían correr más hacia nosotros no? teniendo más aquí tenemos un feral de los duros un señor motero ya sabemos que la moto estresa mucho también el calor del motor en verano en verano puede estar fruta no se puede estar muy quieta estar muy inquieta por eso vine a terapia verdad? claro si estuviera toda relajada no me diga venga vamos venga vamos no paramos de subir experiencia pero quiero más tío quiero más zombies porque no他们 de superca sólo están en un físico que no se puede parar es una fuerza y es una fuerza que no tiene que ser que no es una fuerza insuficiente así que no puede estar ya me parece que no lo sé este es almanrique venga, que nos vamos subiendo la experiencia, ese no muerto este sí bueno, 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 como caen, oye la lampa esta de acero, nivel 6, va de fábula y no suben tío, no suben todos los que toca acalmaos hombre, venid para arriba y para quién vamos a tener que venir vamos mirad, mirad el poli de desgracia mira que ha gastado balas eh, para hacerle daño venga amigo, vamos, toma toma y toma tú también toma venga, a ver si podemos llegar a un nivel más vamos el soldadito que se va para abajo no vea cómo está con ese vestido rojo de verdad eh es que no puedo no puedo con ella vale, cómo vamos de puntos tres venga, nos metemos en el siguiente punto de percepción y el próximo para maestro de la granja a ver si conseguimos uno más que si no lo haremos construyendo eh todo lo que nos queda ahí que hacer en nuestra estructura a ver, señor de la construcción venga, górdete, vamos, ánimo que ya está llegas llegaste a la meta ¿y todo para qué? no lo sé para morir es para lo que han nacido venga bueno, vamos bien eh, con el acero esta gente no los labios y demás sí, pero estos no no nos rompen las estructuras que ya es lo ideal eh y venga, que vamos allá ¿por qué no venís más? y es que vení a tope, ¿no? a tope, a tope venga, Juancas Pulano, Tonio el militar eh, que se fue la mili creyéndose creyéndose que así va a ser mayorcito, ¿no? muy bien muy bien a ver la señora un poco fielcita eh vamos skater, venga ¿por qué te has dejado el skate hoy? madre mía tío, mirar eso mirar eso que nos van a, nos van a tirar todo para abajo no sé cuál es el secreto en verdad, si no dejar que... si no dejar que mueran, ¿no? venga, repara ¿qué ha pasado? nos hemos comido... nos hemos comido el vómito o ha pasado cerca, ¿no? bueno, son las dos yo espero y rezo tío para que todo esto no caiga repararemos lo que haya que reparar si no 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 Madre que lo parió O sea, quizá el problema aquí está en En dejarlos caer, ¿no? El problema está en dejarlos caer, ¿eh? Miradlo, ¿ves? ¿Qué haces, tío? 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 este son las tres, solo queda una vuelta vamos señores, quiero el nivel extra que nos falta vengan, ajo en cada venga, ajo en cada vamos el rete que viene venga, 3.31, media hora es lo que tiene que resistir nuestra estructura nos hemos quedado sin balas de la AK principal la secundaria no quiero gastar que son las balas reforzadas venga, vamos vamos, vamos, vamos que subimos de nivel me dais el maestro de las lanzas subimos de nivel y nos metemos el maestro de las lanzas y si ya éramos fuertes ahora sí que se van a cagar se van a cagar, pero vivos venga hombre, para de moverte pero bueno toma hombre venga venga y cuantos más y cuantos más no? a ver señores pueden dejar ustedes de hacerle daño a mi base basta ya, no? bueno vamos a coger primero las bolsitas buenas no cambiamos de armadura permitidme que me vuelva a subir un poquito el volumen y tampoco hay tanto eh dos de robótica dos de recolección dos de armas cortas una de terresoros de tierras baldías siempre necesitas agua descubrir este truco para purificar el agua rifles nodillos aquí tenemos dos más de rifles de asalto vale, venga, vamos a coger nuestra moto para ir dejando cositas no puedes fabricar hasta que no tengas espacio libre madre mía, cómo está eso tronco que se nos viene abajo en cualquier momento eh suéltame 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 ahí historias mira y mira cuantas alturas inferiores 50 con un punto de golpe vale, algo de dinero algo de cartuchos este es el propagación de proyectiles algo de dinero cartuchos o sea, balas y como se dice, analgésicos aquí tenemos una de debates otra de herramientas de recolección dos más de herramientas de recolección y poco más eh esto lo scrapeamos dos más de herramientas de recolección que están en herramientas mecánicas de calidad 2 vale y nada más por ahí ahora bien venga, cópiame ahí amigo que esta gente tío fijaos el destrozo eh menos mal que hay vamos a decir pilares de sobra ¿no? menos mal que hay pilares de sobra vale, no tenemos madera ¿se habrá quedado aquí? sí esto también apagamos la luz apagamos la luz con y madre mía bueno vale por una parte lo tenemos por otra parte vamos a preparar esto también y yo diría que prácticamente ya estamos bueno, aquí se ha pegado uno vale, pues bien y esta no la he visto yo, ¿qué pasa aquí? bueno, amigos pues ha aguantado ha aguantado nuestra construcción menos mal mira, aquí tenemos una de palos que no hemos leído esto se puede scrapear bueno, no está mal nos han dado un gorro de nómada uso de comida y agua menos 10 tampoco muchísima cosa, ¿eh? tampoco muchísima venga, vamos a poner un poquito de orden con todo lo nuestro aquí han roto unos cuantos bloques pero bueno, no es no es súper importante vamos a ver lo que podemos coger mira, lo que sea de vender lo podríamos ir dejando aquí vale vamos para arriba pillamos el agua, ¿no? y qué ganas ya de vale, no hay no hay sitio para el agua creo que solamente hemos pillado una botella o dos eh, venga venga cursos fabricados piezas materiales medicinas agua latas bien, ¿esto qué es? recuperar la ganancia de XP más 20 hostia, pues esto esto para hacer la esto para hacer la horda ojito, ¿eh? lo vamos a dejar aquí aquí tenemos una lata más munición vale vale, por aquí pillamos otro slot como es común esto llevar así bajas me vale, ¿no? no, bueno ¿qué ordenes? vale hay ventas materiales venga volvemos a bajar y recogemos ya los restos eh, eh, eh ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿dónde vais? hombre, ahora que tengo una buena lanza vais a ir de mi casa ¿eh? de esta manera claro, hombre venid pa' acá ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿eh? aquí en mi territorio Carlos tú, skater asqueroso tú, Manuel ¿dónde vas? tan rápido ¿y este qué? la mamma muy bien ¿eh? ¿veis ya la cosa? ¿cómo va cambiando? ¿eh? hombre es que el maestro de las lanzas lo tenemos que revisar de hecho, ¿eh? para ver bien, bien qué es lo que nos han dado qué es lo que nos han dado ¿no? qué ventajas nos nos ofrece ¿no? venga lo cojo todo lo cojo todo esto lo vamos a dejar aquí así también sabemos qué es lo que hay que reparar y qué no a ver comida pues venga comemos unos huevardos que esto nos va nos va a llenar ¿no? tanto de comida como de vale espera munición primero tal 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 esto yo lo desguazaría la patata a ver en herramientas las de minero nos dan distancia de caída tal, esto nos dan vale, desmontaje eso tendría que estar aquí y cerrado también así esto lo podemos reparar y si le metemos un buen mod utilidad consangrado ataque normal y ataque normal o sea, son lo mismo, ¿no? sí, pues a ver el cuchillito venga que vale, 110 si le metemos el mod pues vale 176 entonces muy bien bueno, pues vamos a pillar todo lo que se puede vender ¿no? y nos vamos no, para el vendedor ¿no? a ver qué dice ¿o qué? a ver qué dice muy buena señor Rec no sabes lo que nos ha pasado ahí en toda la horda día 46 o sea, quedan 3 eso significa que lo acaba de restablecer bueno, 106 esto me da 1272 rifle brancotirador igual igual no debería yo quererlo vender ¿no? 42 por cada brocha más tanto no, ¿no? 169 por una lanza de hierro nivel 4 190 por otra el machete 169 y nada más vale esto me quedo con la duda ¿vale? vamos a mirar ahora chemical estación de química estación de química señores la tenemos comprar bueno, espérate ¿cuántas revistas nos faltan? áreas de trabajo estación de química de 39 a 50 no veo 40 a 50 o sea, me quedan 10 10 revistas igual deberíamos buscar un crisol ¿no? ¿qué? ¿has un crush en mí o algo? el sol no lo tiene la voy a comprar la voy a comprar mira 10, 9, 8 8 serían la voy a comprar tío para eso está el dinero la tenemos desde ya y ¿cuánto nos quedan? fijaos 11.300 pavos pues compramos las revistas de vehículos las de manos a la forja las de palos afilados no, estas ya las hemos leído todas vale, y no vamos a gastar más para cuando encontremos el crisol también ir teniendo pasta ¿no? yo creo que sí amigos lo vamos a dejar aquí vamos a ver estas revistas mira vehículos de nivel 4 el 4x4 tenemos ya ya tenemos el 4x4 vale, o sea que vamos a estar vamos a estar ocupaditos estamos a 0 puntos vehículos 70 4x4 y para el giroscopo nos queda llegar a los 100 vale vamos a montar el 4x4 que nos va a ayudar muchísimo y ya con nuestra mesa química que la vamos a colocar en casa ahora mismo antes incluso de pedirnos para que la podáis ver para que la podáis ver venga aunque se nos vaya ahí un poquillo el tiempo del vídeo que estamos ya en 32 minutos que lo podáis ver que lo estáis deseando bueno, sobre todo yo nos vamos a engañar no nos vamos a engañar venga, nuestra mesa química vamos a ver ahí la tenemos y la vamos a poner a hacer a hacer gasolina pero desde ya ahí está desafío coloca la estación química vamos a pillar puntos de todos los desafíos por aquí tenemos 2500 por la hormigonera 2500 por fabricar mezcla de hormigón coloca una estación química 5000 encuentra a Bob el vendedor 2000 encuentra a Hugh el vendedor 2500 nos falta uno nos falta Joel que está en el Wasteland y por aquí tenemos recoleta partes de coches cosechar motor de 3 cosechar batería de plomo para coche 3 de 3 cosechar radiador de latón 4 de 4 o sea 2500 más de experiencia bueno pues perfecto y por aquí madre mía todo lo que tenemos venga 1000 cosechar arena fina cosechar plomo otros 1000 cosechar esquisto bituminoso otros 1000 or de granjero cosechar crisantemos 2000 cosechar hojas de aloe vera 2000 cosechar patata otros 2000 sanador vendajes fabricar vendajes de primeros auxilios 1000 más sobreviviente entrar en el desierto 2000 entrar en la nieve 2500 me falta el de entrar en el terreno baldío sobrevivir 7 horas 2500 no entendió muy bien eso sobrevive a 7 horas supervivencia corta sobrevivir durante un total de 7 horas en la vida real ah vale en la vida real 21 horas en la vida real 14 horas en la vida real vale sobrevivir unas pocas lunas de sangre 5000 y esta sería a las 10 vale listo amigo pues ya lo veis hemos hecho un montón de un montón de como se llaman de desafíos que teníamos ahí ya algunos de ellos desde hacía tiempo así que suscribiros dejarnos un buen like compartir el vídeo y no olvidéis haceros miembros del canal que vais a tener acceso anticipado a un montón de contenido exclusivo de 7 days to die versión 1.0 28 años después aquí aquí estamos dejarte de musiquitas hombre jugando en demente y en pesadilla para todos vosotros para que os divirtáis además de que me divierta yo también evidentemente vale aquí lo dejamos vamos a ver